3, 2, 1 Hermano, eficientemente estoy conectando con la gente y con mi mente Hay gente que usa el ratón Pérez Y hay drogadictos que no lo usan pero sí que le faltan dientes Les faltan dientes, las tienen como pico, a casa dos de chico Pero nunca vuelven, al fin y al cabo siempre Los que nunca ejercito son los más fuertes, bienvenidos Hermano, te lo juro que por mis rimas estoy metido encima y tengo bastante doctrina Hay unos que están en el gym músculo de vitrina Hay otros que están ocho horas en horario de oficina Y otros juegan con su vida Y otros hacen de su vida la movida Cuidado con él, domino las fiestas que dominan Es un trabajo, es un trabajo, si no acaba con tu vida Acaba con tu vida, eso es pa' dejar un sello Hay otros que no tienen trabajo y toca ser camello Porque hay unos que tienen las manos en el fuego La línea no está floja y menos si aprieta tu cuello Si aprieta mi cuello es como que me pongo otra cadena Si el camello quiere fuego le echo leña Al fin y al cabo dejamos el techo más arriba Como los nuevos que diseñan Yo no me pongo cadenas en esta carrera Porque no me fortalece la vestidura y no me esmera Yo miro de adentro para afuera Porque son cadenas pesadas que no me llevaré el día en que me muera Tú miras de adentro para afuera Y ahora afuera para adentro para ver quién se la pera Al fin y al cabo en el perímetro ves a la gente buena Los que se la juegan afuera Mira, yo soy el que se la juega porque he luchado el pan Desde hace mucho tiempo que no soy un flan Vine a España con bastante fan Y estás conociendo al primer venezolano que quiere aprender a hablar catalán Última Aprender catalán pero no aprende Solo lo habla catalán cuando está taja Y si se va una rave y le pone el tecno Dice quitar el tecno y poner Pedro Navaja Tiene un ruido para este batallón Venga, como se habéis portado bien, os lo paso Pero al siguiente batallón no lo vuelva, eh Una, dos y tres Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, jurado a mi derecha Takup a mi izquierda Meiro En tres, dos, uno Takup ¡Gracias!